Un nuevo socavón se formó en Amozoc, Puebla, el pasado 20 de septiembre, sorprendiendo a todos al casi tragarse un tractocamión que circulaba por el parque industrial Chachapa. El hundimiento de 5 metros de extensión y 2 de profundidad ocurrió mientras el conductor avanzaba, logrando mover la cabina lo suficiente para evitar caer por completo, aunque los remolques quedaron atrapados. No se reportaron lesionados y testigos intentaron ayudar sin éxito, por lo que fue necesaria la intervención de Protección Civil y la Policía Estatal. Aunque no se ha confirmado la causa exacta, se sospecha que obras de drenaje recientes en la zona pudieron haber contribuido al incidente. Las labores de rescate del camión que involucraron grúas y cuerdas duraron casi 12 horas. ¡Gracias!